¿Qué les parece si nuestra querida Chiquis habló, pantalla con Manuelito, en el idioma que más le encanta a Manuel? Chiquis se estafó, se expresó y dice que te habla en inglés porque quiere que aprendas. Por eso lo hace, para que aprendas a hablar inglés, para que aprendas a entender inglés. Por eso ella te perrea y te habla en puro inglés. Y aquí, desglósame, porque tú estuviste analizando mucho este TikTok. ¿De qué se trata este TikTok, mi querido Manuelito? Pues, mi querido Ángel, te vas a quedar fría y todas se van a quedar congeladas. Resulta y resalta que la Chiquis hace un video en la que, bueno, es muy evidente, no dice el nombre de la persona, pero es demasiado evidente y se sobreentiende a quién se está refiriendo. Que en este caso yo interpreto que se está refiriendo a su tía Rosy Rivera, ¿no? Pero, mi querido Ángel, ¿por qué mejor no vemos lo que ella misma dijo? Adelante. You know what I can't stand? A pobrecita attitude. A pobrecita approach to life. A pobrecita mindset. You know, someone that victimizes themselves. Especially, when they're the ones that caused the situation that they're in. The predicament and situation that they're in is because of their actions. And they can't take accountability for that. I can't with that. Damn, this is good. It's a banana chocolate muffin. Oh my god, it's so good. Anyways, like, woman up. You know what I mean? Like, grab your ovarios. And accept. And apologize. And realize where you went wrong. Fix it and move on. Stop trying to make other people feel sorry for you. Or blame other people. For something that you did. Now, I'm not going to say any names. But. You know. Not me dropping my muffin all over the place. So damn good. But anyways. I just wanted to bat a little bit. Because I'd be seeing people. And seeing things. And I'm just like, mm. Mm-mm. I'm going to go pray. Because if I would talk. And say the truth. Say the truth. Not even the truth. The truth. Your whole roof. Would be. Freaking. Blown. Off. I don't know. That didn't make sense. But anyways. 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 That's all. Enjoy your muffin of the day. Let's pray for those people. But don't have a pobrecita mindset, you guys. Don't be that way. You know? Toughen up. Huh. Because if you're going to continue with that mentality, you're going to always be a pobrecita. That ain't the goal. And I don't mean riches. I mean growing. In every single way. Mentally, spiritually, emotionally. Maturing. And be stuck. That's what I'm talking about. Ain't nobody want to be stuck. We want to keep moving. Moving forward. You know? I done finished all my muffin. Okay. Well, a ver, eh, yo siempre lo he dicho aquí en el mundo del espectáculo y en el mundo del espectáculo, incluso en la misma humanidad. En esta vida todos tenemos cola que nos pise. Nadie es perfecto, todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia y todos tenemos algo que contar en la vida. Ella siempre, tanto en sus Twitter, en sus mensajes, es como bastante amenazante en decir que si ella dijera la verdad y que si ella contara la verdad de todo lo que le ha pasado, pues no dejaran de ser unas víctimas, ¿no? A como yo lo puedo interpretar y a como lo interpreta Manuelito y cada quien que lo interprete como quiera, pues se pudiera manejar que lo está diciendo pues a sus tíos, ¿no? Por cómo se está manejando la controversia, por cómo se está haciendo la situación que está pasando en este momento, ¿no? Yo siento que Chiquis es un poquito como Lupillo, tira la piedra y esconde la mano. Ella nunca ha querido salir abiertamente a contar exactamente qué es lo que en realidad está pasando con esa familia. Ella siempre ha manifestado que es una mujer muy fuerte, que es una mujer que tiene los ovarios bien puestos. Y yo diría que no, no anduviera con tantas amenazas, mi querido Manuel. Yo de verdad, yo la invito a ella a que diga lo que siente, a que saque todo lo que ella siente, así como lo hizo con Lorenzo y contó cosas muy fuertes, muy privadas. Pues que hable, porque eso también se aprende. Eso lo puede manifestar como el sanar, el crecer, como ella dice, ¿no? El hablarlo, el explicarlo, el expresarlo. También te ayuda a drenar y a limpiar todo lo que tú sientes en su corazón, ¿no? Y pues no sé qué es lo que pueda suceder si ella habla, no sé cómo pueda. Ahorita Juan, lo comentábamos ayer, él está en una etapa de sanación, como de algo espiritual, como de que no quiere broncas, como de que no quiere contar absolutamente nada. Rosy nunca se ha manifestado hablar absolutamente nada mal de ellos, pero a mí sí me causa como algo esas amenazitas que ella tira, ¿no? Y pues la verdad nadie le va a tener miedo, nadie le tiene miedo, porque ella se manifiesta como, oh, si yo dijera la verdad, oh, ardería Troya, ¿no? Pues que la diga, o sea, que la diga. Yo siento que tanto Juan, toda la familia está dispuesta a esperar o a soportar todo lo que puedan decir de ellos. ¿Qué más se puede decir de ellos si se les han dicho hasta de lo peor, no, no, Manuel? Exacto, mi querido Ángel, yo abiertamente te lo digo, yo sí lo interpreto que ese mensaje es muy claro y yo lo entiendo que es directamente para su tía Rosy, se me hace muy fuerte cuando le dice que tenga ovarios y un montón de cosas, ¿no? Bueno, dice que si ella dijera la verdad, pero no la verdad, la verdad, así lo dijo. Yo creo lo mismo, mi querido Ángel, yo creo que Chiquis, te voy a ser honesto y no voy a estar de chupamedia ni lambio botas, pero yo creo que Chiquis no sé qué pudiera saber de Rosy o algo para que siempre esté así, recordemos que es la segunda advertencia pues que le lanza Chiquis, ¿no? Pero yo creo que Chiquis pues sí, o sea, si trae algo, algún rencor guardado que no quiera arreglar con ella de forma privada, pues yo creo que sí lo debería de hacer este público, como te digo, ya total, ¿qué más da? Ya se rompió, ya se rompió la familia, ya hay una demanda, yo ya no creo después de esta demanda que se vayan a arreglar algún día, definitivamente, ahí se perdió, a mi punto de vista, ahí se perdió todo tipo de esperanzas, y pues mejor que lo hable, mejor que lo hable y lo exprese, qué es lo que pasó ahí, ¿no? Con Rosy, porque yo la veo muy enojada, si te fijas, cuando hace referencia a Rosy, o sea, lo hace de una manera, pero muy, 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 muy molesta, o sea, como que le enerva, o sea, la actitud de Rosy, porque resaltó mucho la actitud, ¿no? O sea, de que con tu carita, de que siempre te estás haciendo la víctima y un montón de cosas, claro, aunque no lo dijo ella, no dijo nombres, pero sí dijo, ustedes sabrán a quién me refiero, y nosotros no somos tontos, y obviamente sabemos que se está refiriendo a su tía Rosy Rivera, pero sí, yo pienso lo mismo también, mi querido Ángel, si hay algo que ella tenga que desahogar, no lo quiera hacer de forma privada, pues bueno, entonces que lo haga pues públicamente, como ha hecho públicamente este video y el anterior también. Dicen que siempre existió ese celos, como ese coraje entre Rosy y Chiquis, desde cuando Jenny vivía, porque tú te recordarás que Jenny siempre le dio mucho lugar a Rosy, siempre era su única hermanita, era su hermana única, era su amiga, era su confidente, y era la niña de sus ojos también, Rosy, y parece que a Chiquis, desde cuando Chiquis estaba adolescente, siempre Chiquis le reclamaba a Jenny, porque siempre tenía tanta preferencia por Rosy, incluso se dice que Jenny llegó a tener más cariño y más preferencia por Rosy que por la misma Chiquis, porque Rosy le entregó a Chiquis, a Jenny, algo que Chiquis aparentemente, ni supuestamente mucho durante años, no le pudo dar que fue su lealtad, ¿no? Y la prueba está, ah, mi querido Manuel, nosotros no inventamos, nosotros somos chupamedia, nosotros no nos ponemos que no somos objetivos, no nos ponemos ni un lado ni el otro. La prueba está que la desheredó del tentamento y dejó de albacea a Rosy cuando ella pasó a mejor vida, ¿no? ¿Qué era lo que sentía Jenny? ¿Qué era lo que tenía Jenny en su corazón para que ella sacara a su propia hija, la que la ayudó en su negocio, la que estuvo con ella durante muchos años, la que le ayudó a construir esa familia y pusiera a su hermana Rosy, ¿no? Desde ahí creo que Chiquis no ha podido sanar ese dolor porque para mí fuera una vergüenza pública, una humillación pública de que mi propia madre, tuviendo la fama que tuvo, me haya hecho eso. Y también hay que reconocer, Chiquis ha sido una mujer muy fuerte, Chiquis ha sido una mujer muy valiente porque ha podido salir adelante, se ha podido ganar al público ante todas las adversidades que ha pasado porque ha sido muy, muy atacada y muy criticada por todo lo que ha pasado con su mamá también, ¿no? Entonces yo siento que ella también tiene como bastante resentimiento y bastante coraje que resolver a estas alturas de su vida y que lo hable, que lo hable porque como tú dices, ya está todo quebrado, ¿qué más se puede quebrar ya entre ellos, no? Pues sí, mi querido Ángel, que no coma, que no coma mientras está este, mientras está echando sus abradas porque eso le puede hacer daño. Yo estaba bien por culpa, yo la miraba como y como atascándose el muffin ese a todo lo que da y yo dije, ay Dios mío, se le va a atorar un pedazo, está tan enojada que algo le va a dar. Chiquis, por favor, no comas cuando vayas a hacer un coraje, mi hija, porque la verdad, ay Dios mío, o te va a hacer, te va a dar chorro o se te puede atorar un pedazo. Y eso es en serio, mi querido Ángel, que no lo digo de broma, eso es verdad. Pero bueno.